Bueno, el conflicto hoy lleva ya cerca de 60 días. Estamos en una segunda etapa del conflicto. La empresa Telecnet, que está al servicio de Retesal y Telefónica Argentina, hace 15 días más o menos se borró porque no cumplió todas las actas que firmamos en el Ministerio de Trabajo. Hemos logrado que le paguen el aguinaldo, las vacaciones. Todo eso fue firmado la acta del Ministerio de Trabajo con Telefónica de Argentina y con Retesal. En lo cual los compañeros ingresaron nuevamente a la empresa a trabajar, trabajaron cinco días y después del quinto día los compañeros se presentaron a trabajar a la empresa Telecnet y en lo cual se encontraron con que las puertas estaban cerradas y las unidades con que ellos trabajan ya no estaban en el lugar de trabajo. Se llevaban las computadoras, se borraron. La realidad es que se borraron. Directamente fuimos una mañana a trabajar y la empresa había cerrado, no había vehículos, no había nada. Quedamos en la calle. Nos llegó un telegrama diciendo que presionan el de nuestro servicio, pero no me dice el concepto de qué es, de quiebra, de nada. O sea que para nosotros creemos que la empresa desapareció. Y bueno, ahora estamos casi a 60 días desde que comenzó el conflicto. En realidad comenzó por el tema de pedir algo por ley que no corresponde, que es el aguinaldo y las vacaciones. A raíz del despido, si nos llega una carta de documento donde nos dice que tenemos todo, la libreta de desempleo a nuestra disposición, que se nos va a depositar la liquidación. Hasta el momento no tenemos nada, no sabemos quién nos va a dar la libreta de desempleo, no nos depositaron todavía la liquidación. Y nosotros más que nada lo que pedimos es que Telefónica sea a cargo de nuestra citación. Nosotros pedimos pasar a planta permanente, que es lo que corresponde, porque somos telefónicos desde hace muchos años. Pero la realidad es que en este momento necesitamos resolver nuestra situación. De alguna manera que nos den trabajo, que es lo que nosotros necesitamos para bancar de nuestras familias. Hoy nosotros hacemos responsables, digamos, directo a Telefónica Argentina, que contrata a esta empresa de RTSA, que son las empresas responsables de los compañeros. Porque nosotros decimos que el tema de la tercialización son empresas que no son solventes, son empresas fantasmas que las arman, explotan a los trabajadores y cuando tienen que cumplir, digamos, con las leyes vigentes que tenemos en nuestro país, desaparecen. Estamos haciendo bloqueos en la localidad de Avellaneda, estamos haciendo bloqueos en la comercial de San Justo, estamos a la espera de una audiencia que tenemos el día 21, acá en el Ministerio de la Matanza, a ver que está citado en esa audiencia la empresa Telecnet, RETESAR y Telefónica Argentina. Todas las medidas de fuerza que venimos llevando hace más de 60 días, lo venimos haciendo con el apoyo de la CTA Nacional, CTA Provincia de Buenos Aires, con muchos gremios también que nos vienen dando una mano, como en el caso del Cepetel. Tenemos también compañeros de FOETRA que están nucleados adentro de la central, que también están colaborando con nosotros. movimientos sociales, la CCC, Barrio de Pie, tenemos un paraguas bastante importante, que es lo que hoy se está manteniendo en el tiempo, este conflicto. Planteamos el otro día a Noemí Real el tema de la legalidad de nuestro sindicato. Nosotros hace tres años ya va a ser que hicimos todo el estatuto, como marca la ley, se presentó todo ante el Ministerio de Trabajo y todavía no nos dieron la inscripción, porque las empresas juegan mucho con el tema de la legalidad. Ahora nosotros no nos vamos a quedar con un numerito que nos da un Ministerio de Trabajo y ni nos van a parar ni nos van a frenar con el tema si tenemos o no tenemos inscripción. Nosotros vamos a avanzar con inscripción, sin inscripción, con todo lo que se nos cruce en el medio, porque nosotros decimos que los sindicatos son para defender a los trabajadores, no para defender a las patronales. Así que por ese lado el Ministerio, Fuetra, UOCRA, que se queden tranquilos, que UETEL va a seguir existiendo, porque nosotros tenemos una necesidad, que es cambiar esta historia, que estamos sometidos desde la época de los años 90, que fue cuando se profundizó, digamos, el tema de la tercialización en nuestro país. Y hoy el Ministro Tomada sale a decir que no hay telefónicos tercializados. Yo le quería decir al Ministro Tomada que hay más de 3.000 compañeros tercializados y seguimos sufriendo muertes y que no con comunicados de prensa, digamos, que sacan ellos, no van a resolver en sí la cuestión de fondos, sino ellos tienen que tomar cartas en el asunto. Y nosotros siempre les pedimos, digamos, que queremos ser escuchados y nunca nos quieren escuchar. El año pasado tuvimos también tres compañeros que se nos mataron por culpa de esta precarización que estamos sometidos. Y hoy, ya 2013, un mes y medio que arrancó el año, ya tenemos un compañero fallecido que fue en la localidad de Rosario, se mató de la empresa Atel en un accidente de trabajo, se prendió fuego. Todo esto, volvemos a lo mismo, es por la precarización que están sometidos los compañeros. Y aparte por el mal encuadramiento que tienen los compañeros, que están encuadrados en un convenio como la UOCRA, en lo cual la UOCRA no contempla, digamos, nuestra actividad, ¿no? Porque la UOCRA, o sea, lo que ellos tienen en el estatuto de ellos es el tema de la construcción. Creemos que es bisagra lo que pase el 21 para saber, digamos, qué es lo que va a suceder con los trabajadores, porque hoy tenemos 33 familias que están sin trabajo, ¿no?